¿Qué tal, queridos amigos? Hagamos una tregua. Es necesario para hacer reposar nuestro espíritu y pensar en la Navidad, que tantas veces se ha deformado. Por ejemplo, a que no saben ustedes por qué tenemos la costumbre de poner un árbol de Navidad, aunque en esta ocasión mi árbol es un árbol sin árbol, porque no encontré debidamente el árbol acostumbrado. Y ya no quiero ser también un hombre que sea propicio a talar árboles para que mueran después de la Navidad. Prefiero simular el árbol a caer en ese vicio de comprar el arbolito generalmente proveniente de Canadá a alto precio. Por cierto, este año se dispararon mucho los precios. Y no pensar en el medio ambiente. Vamos a pensar y a ser congruentes con nuestra actitud de preservar el medio ambiente. Bueno, en esta Navidad hay muchas cosas que reflexionar. Sigue habiendo muchos hombres que someten a las mujeres por la fuerza y las asesinan. Pero sigue habiendo también mujeres que ejercen una tremenda violencia psicológica contra los hombres y se escudan en las leyes protectoras a favor de las mujeres para doblegar a sus maridos muchas veces sin causa. Hay de las dos. Tenemos un año en el que se ha recrudecido la violencia. Ojalá que el día de hoy por lo menos cese. Un año en el que se ha mentido descaradamente la población acerca de los verdaderos números fatales de la maldita pandemia que hemos padecido ya durante dos años. Todo el 2020, desde marzo y todo el 2021. Ha sido doloroso soportar esta situación tan difícil. Ya nos acostumbramos a que si no llevas cubrebocas es como si no te pones una chamarra, un pantalón, un sombrero o una bufanda en estos tiempos de Navidad. Una bufanda roja para estar de acuerdo a los colores de la Navidad. Pero lo más importante es tratar de reconciliarnos. Yo les pido perdón a todos aquellos a los que he podido lastimar en estos años o en este año de 2021 por mis comentarios, por mis actitudes a veces crispadas, por todo aquello que pudiera haber sido lesivo para la conciencia de otros. Les pido perdón a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas por no haber estado más con ellos. Les pido que piensen en que vamos pasando y ya no somos los mismos que hace algunos años y que nos hace la Navidad pensar en todas las ausencias y disfrutar poco las presencias. A veces no, a veces es al revés, quizá porque el alcohol disimula un poco las penas. en México ya saben ustedes que se toma para olvidar generalmente, no para festejar. Yo les recomiendo hacerlo. Afortunadamente nunca he tenido este vicio, pero sé que muchos amigos sí lo tienen. Les comino hoy a no caer en excesos, a disfrutar lo que se tiene porque nos vienen tiempos difíciles y esto es un comentario pesimista que quisiera yo borrar de este video pero no puedo. Hay que ser conscientes de lo que nos viene, de lo que puede pasar. Pero hablemos del recogimiento, de la necesidad de que más allá de las festividades, de las piñatas, del colorido de nuestras fiestas que se van a prolongar hasta fin de año, ya pasaron las posadas, ahora viene pues toda la celebración que hacen las empresas, las compañías, los amigos para celebrar al año que viene porque es poco lo que puede celebrarse del año que se va. Mientras tanto, la Navidad es tiempo, debe serlo de paz. Lamentablemente, en nuestro país, los meses de diciembre suelen ser más violentos. En 2018, cuando recién ascendió el nuevo presidente de México, ocurrió la tragedia del Moreno Valle precisamente el 24 de diciembre. Y repito, yo no defiendo a los caciques de Puebla, pero un cacicasgo fue cambiado por otro. Y allí hay mucha sangre de por medio, hay quienes tienen mucha sangre en las manos en esa entidad y en todo el resto de la República. Hoy, tratemos de olvidar todo el daño causado por la demagogia. Tratemos de olvidar las afrentas, las mentiras, los engaños. Pensemos que México tiene futuro cuando les veamos la cara a los chiquitines que acorretean por las mesas de Navidad. Esperándola la llegada de la fantasía, la llegada del trineo. No hablo de Santa Claus, pero sí hablo del trineo de las ilusiones para hacerlo más mexicano. Ya vendrán los santos reyes, que es una costumbre más hispanoamericana. Pero, mientras tanto, reflexionemos, hagamos un esfuerzo por tratar de entender que no hay mejor regalo que podamos ofrecerle a los que vienen detrás de nosotros que dejarles un país mejor del que recibimos. Hagamos el tremendo esfuerzo de pensar en cómo queremos que sea México dentro de 10, 20, 30 años. Quizá cuando ya no estemos, pero como quisiéramos que estuviera para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos los que vienen atrás disfruten quizá de aquello que no pudimos disfrutar nosotros. Yo he reflexionado muchas veces que desde que salí de la universidad hace ya tantos años que la memoria falla a veces he tenido que estar siempre a contracorriente por mi labor de crítico sobre todo, pero también por mi labor como ser humano. más allá de lo profesional, ha sido difícil encontrarnos con estos parteaguas que se han abierto y con esta nueva forma de ver la existencia. A veces hemos logrado superar la infame discriminación que se sufre frente a la desigualdad social, la tremenda esclavitud de las mentes retrógradas que piensan que somos desiguales los que somos iguales, de aquellos que llaman al trabajo en el sur de los Estados Unidos a los mexicanos pero los cazan como moscas cuando tratan de cruzar la frontera como ilegales porque están cerradas sobre todo ahora a causa de la pandemia. En fin, que México es un mosaico lleno de colores, colorido, plural, como este ensayo de arbolito que tenemos atrás. y creo firmemente que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para sentarnos a la mesa el día de hoy a disfrutar algún manjar, bacalao, un pavo, los raberitos que no pueden faltar en una mesa mexicana, en fin, lo que podamos pero que lo hagamos con el corazón abierto pero también con la mente puesta en aquellos que no tienen nada, que viven no en África aunque también en África sufren muchos los niños o en Asia, en las zonas de guerra, en las zonas de mayor violencia, México desgraciadamente es una de las regiones más violentas del planeta, lo sabemos pero los que mandan arriba quieren olvidarse de esa realidad, pensemos en los que hoy sufren también, nada sería más saludable que sentar a la mesa a un niño de alguna guardería abandonado por sus padres y llevarlo a compartir con cada familia las delicias de estas festividades. Sería un acto de humildad que además sería también una enseñanza para todos para que observáramos el rostro de la realidad de México y para que observáramos también la cara de una humanidad que por desgracia no supera los atavismos que nos sumen en la violencia y en la degradación humana. Por todo ello, amigos, les invito a que seamos felices aunque sea por unas horas, que seamos suficientemente elocuentes y grandiosos en nuestro ser interno, en nuestra vida interior para celebrar el nacimiento de un pequeño que hace no sé cuántos años, bueno, se dice que hace dos mil veintiún años, llegó a la tierra con un mensaje de paz. Los creyentes y los no creyentes pueden unirse en este pensamiento, en el simbolismo que esto significa, en lo importante que es recordar cómo la natividad es algo más que un artilogio religioso. Es algo más porque nos llega adentro, porque es cuando sabemos que tenemos conciencia y alma, es cuando sabemos que si el alma existe, existe también la posibilidad de reencontrarnos en el futuro con esas ausencias que nos laceran el día de hoy. Si tenemos alma es porque si este existe está seguro que hay algo más después de la vida. Si la conciencia existe, si el pensamiento no cesa, es porque desafortunadamente para algunos no pueden abundar en las mentiras y para la fortuna de los demás el pensamiento, las ideas y el corazón sirven para demostrarnos que la vida es tan larga y tan generosa que nos permite superar todos los obstáculos que ponen los malvados. Nos permite ser suficientemente fuertes para resistir los embates de los provocadores, de los que ofenden, de los que injurian, de los que descalifican todos los días por egoísmo, por envidia, por un celo político desmesurado, por creer que el poder es mayor que la voluntad de un pueblo, por sentir que el refugio del poder supera la voluntad de quienes somos los verdaderos dueños de nuestro destino, de los que no aceptamos que se nos señale la ruta, de los que queremos vivir intensamente nuestra paz interior y nuestro futuro. Que tengan todos unas muy felices fiestas, aprovechenlas, los que estén solos, también regocíjense por todo lo bueno que hayan podido aportar este año, y preocúpense si han actuado con mal rato. No me van a callar, y en esta Navidad también estoy empeñado en seguir con cero cobardidad. Gracias y muchas felicidades.